Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla Con los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada hacia su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater le doy tantos tragos Margot tendría que ser bartender Desprendo el fuego de la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me hago campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, un himno, fumando en el camarín Tentuco y uno, ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Tentuco y uno, prendan un puchito que esto sí Dejen que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieras más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Desprendo el fuego de la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tate ti Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, un himno, fumando en el camarín Tentuco y uno, ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno, voy Cine Corte Y uno, prendan un puchito que esto sí Dejan que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo el fuego de la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me hago campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego en tu cama, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un taz de ti Saco el lápiz mancheto de sangre rojo que armesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, un himno fumando en el camadín Ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Digo y uno, prendan un puchito que esto sí Dejan que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo en mis países de guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo, tendría que ser bartender Desprendo a fuego la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar todo en la vida, es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tante ti Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Saco un frito y queso, un himno fumando en el camadín Ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Digo y uno, prendan un puchito que esto es cine Dejan que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo en mis países de guacho, yo me creo gara Siempre que la quieras más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejan que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísame que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Ya llego el duco, ma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tazetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso ni himno fumando en el cama, team Ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Cine Corte Corte Deja que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo en mis países de guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versalles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30 me voy a campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísame que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego el duco, ma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tante ti Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso ni me fumando en el cama De ti El duco you know, ma, ya supiste mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte 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 Elegiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo a mi país desde Guacho Yo me creo gara Siempre que la quiere más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto le debe doler la cara La actitud es algo puro no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el Palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mi ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30 me voy a campesino A veces hay que apostar todo en la vida es un casino Avísame que tengo que calmarme no soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito que esto es cine Ya llego el duco ma' dejen que cocine Preguntan que de que planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso ni no fumando en el cama Dime Ya supiste mami El fin del mundo El sur ma' sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine quedate mirándolo a él Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo en mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los tradidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamaca no pueden creer que un cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine Yo llego el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tati Saco el lápiz macheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, un himno fumando en el camadín El duco y un augusto, ya supiste mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los tradidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamaca no pueden creer que un cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mi ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tantos tragos amargos tendría que ser bartender Desprendo a fuego la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi video siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30 me voy a campesino A veces hay que apostar todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme no soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito que esto es cine Ya llego el duco ma' dejen que cocine Preguntan que de que planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow hago un Tati Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Si hago un frito y queso himno fumando en el cama Dime Cine 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 Cuando decís cine quedate mirándolo a él Cine Corte Corte Cine Deja que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto le debe doler la cara La actitud es algo puro no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versalles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma dejen que cocine Preguntan que de que planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mi ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé que hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo tendría que ser bartender Le prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30 me voy a campesina A veces hay que apostar todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme no soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al duco ma' dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow hago un tante tí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso himno fumando en el camadín Tentuco y uno Ya supiste mami Yeah El fin del mundo El sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte El fig% Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Contralo en mis pa' hay desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieras más barata, le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe de oler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tesco las miras finas, estoy muy atinto a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le vi tanto trago amargo tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes físicas Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar todo en la vida, es un casino Avísame que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine querido El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo en mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quiere más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo las miras finas, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos En el club de miembros, los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer, con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine, ya llegó el duco, ma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine, no me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre, debe ser la hora de que me la chupo Un hater le vi tantos tragos amargos, tendría que ser bartender Le prendo a fuego la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un taz de ti Saco el lápiz, mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando, pero no lo hacen así Yo hago un frito y que son himnos fumando en el camadín El Ducoma, you know, ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno, voy Cine Corte Digo, you know Prendan un puchito que esto es cine Deja que tu cocine Eligiría hacer esto de nuevo Aunque no resultara Controlo en mis países de guacho Yo me creo gara Siempre que la quieren más barata Le sale más cara La vida me sonríe tanto Le debe doler la cara La actitud es algo puro No me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina Estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes Mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro Que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera Quieren ser amigos En el club de miembros Los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas De llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer Con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma Dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine No meta la mano al plato Si va a querer que convide Aunque sobran las palabras A mí ninguna me define No hay futuro posible El cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas Que yo no origine No sé qué hora es Como siempre Debe ser la hora de que me la chupo Un hater le doy tanto trago Margo tendría que ser bartender Prendo el fuego de la carrera Como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos Hace mímica Mi hermano hace mezcla Y no pa' los fideos Hace química La gravedad del asunto Es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo Y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey Como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta Como Córdoba Si corono la vuelta Me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo Es que soy argentino Si no pego un Grammy Ante los 30 Me hago campesino A veces hay que apostar Todo en la vida Es un casino Avísenme que tengo que calmarme No soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito Que esto es cine Yo llego en tu cama Dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine Pa' elegir los flow Hago un tatetí Saco el lápiz mancheto De sangre rojo carmesí Llevan años intentando Pero no lo hacen así Yo hago un frito Y queso ni no fumando En el camadín Ya supiste mami El fin del mundo El sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine Quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo Aunque no resultara Controlo mi país Desde guacho Yo me creo gara Siempre que la quieres más barata Le sale más cara La vida me sonríe tanto Le debe doler la cara La actitud es algo puro No me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina Estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes Mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro Que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera Quieren ser amigos En el club de miembros Los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas De llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer Con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma Dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine No meta la mano al plato Si va a querer que convide Aunque sobran las palabras En mi ninguna me define No hay futuro posible El cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas Que yo no origine No sé qué hora es Como siempre Debe ser la hora De que me la chupo un hater Le doy tanto trago Margot tendría que ser bartender Prendo fuego a la carrera Como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse Pa' los videos Hace mímica Mi hermano hace mezcla Y no pa' los videos Hace química La gravedad del asunto Es tanta que rompe Leye física Me pide que le dé más tiempo Y le escribí este más que cine ¿Y cómo va? Llego a casa y grita en rey Como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta Como Córdoba Si corono la vuelta Me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón Del mundo Es que soy argentino Si no pego un Grammy Ante los 30 Me hago campesino A veces hay que apostar Todo en la vida Es un casino Avísenme que tengo que calmarme No soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito Que esto es cine Yo llego al Duca Má Dejen que cocine Preguntan Que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine Pa' elegir los flow Hago un tatetí Saco el lápiz Macheto De sangre rojo Carmesí Llevan años intentando Pero no lo hacen así Yo hago un frito Y que son himnos Fumando en el cama De ti El Duca Ya supiste mami El fin del mundo El sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine Quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Deja que un tubo cocine Eligiría hacer esto de nuevo Aunque no resultara Controlo en mi país Desde guacho Yo me creo gara Siempre que la quieras más barata Le sale más cara La vida me sonríe tanto Le debe doler la cara La actitud es algo puro No me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina Estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes Mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro Que el palacio de Versalles Ahora que se les apagó la carrera Quieren ser amigos En el club de miembros Los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas De llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer Con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma Dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine No meta la mano al plato Si va a querer que convide Aunque sobran las palabras A mí ninguna me define No hay futuro posible El cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas Que yo no origine No sé qué hora es Como siempre Debe ser la hora De que me la chipe Un hater le doy Tanto trago amargo Tendría que ser bartender Prendo fuego En la carrera Como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse Pa' los videos Hace mímica Mi hermano hace mezcla Y no pa' los videos Hace química La gravedad del asunto Es tanta que rompe Leyes física Me pide que le dé más tiempo Y le escribí Este más que cine ¿Cómo va? Llego a casa Y grita en rey Como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta Como Córdoba Si corono la vuelta Me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo Es que soy argentino Si no pego un Grammy Ante los treinta Me hago campesina A veces hay que apostar Todo en la vida Es un casino Avísenme que tengo que calmarme No soy adivino Esto es cine querido Prendan un puchito Que esto es cine Yo llego el duco Má Dejen que el cocine Preguntan que De qué planeta vine No me dejen ni arrancar Si van a querer que termine Pa' elegir los flow Hago un tatetí Saco el lápiz Macheto de sangre rojo Carmesí Llevan años intentando Pero no lo hacen así Yo hago un frito Y queso ni no Fumando en el cama De ti El duco you know Má Ya supiste mami Yeah El fin del mundo El sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine Quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte 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 Los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo el fuego de la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y grita en rey como a Don Omar Mi video siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego el duco, ma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso himno fumando en el camadín Ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Yo soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Le prendo fuego a la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine ¿Y cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesina A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso himno fumando en el camarín Tentuco y uno, ya supiste mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine, cine, cine Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Yo soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Desprendo el fuego de la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y grita en rey como a Don Omar Mi video siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesina A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar, si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando, pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, ni no fumando en el camadín Tentuco y uno, ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Yo soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera, quieren ser amigos En el club de miembros, los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer, con cara tatuada sea su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le des más tiempo y le escribí este más que cine Ya llego el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tante tí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queso, un himno fumando en el camarín Tentuco y uno, ya supiste mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Yo soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mi ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tantos tragos amargos, tendría que ser bartender Le prendo fuego a la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine ¿Cómo va? Llego a casa y grita en rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como en Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste mami Perdón si me creo campeón del mundo es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesina A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tateti Saco el lápiz mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando, pero no lo hacen así Saco el frito y queso, himno, fumando en el camarín Prendan un duco y uno, ya supiste mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno, voy Cine Corte Digo, you know Prendan un puchito que esto es cine Deja que un poco cocine Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versailles Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras a mi ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo tendría que ser bartender Le prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que cine Yo llego el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Si hago un frito y queso, un himno fumando en el camarín El duco y uno, ya supiste mami, yeah El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieras más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Piso Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tantos tragos, Margot tendría que ser bartender Le prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y gritan rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me hago campesino A veces hay que apostar, todo en la vida es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al duco, ma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando, pero no lo hacen así Yo hago un frito y queson himno fumando en el cama, team El duco, you know, ma, ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Cine, cine, cine Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Eligiría hacer esto de nuevo aunque no resultara Controlo mi país desde guacho, yo me creo gara Siempre que la quieres más barata le sale más cara La vida me sonríe tanto, le debe doler la cara La actitud es algo puro, no me sirve que lo ensayes Tengo la mira fina, estoy muy atento a los detalles Soñaba con diamantes mientras fumaba en la valla En los parties hay más oro que el palacio de Versace Ahora que se les apagó la carrera quieren ser amigos En el club de miembros los traidores no son bienvenidos Hizo Europa con ganas de llevarme todo como un buen latino En Salamanca no pueden creer con cara tatuada a su vecino Prendan un puchito que esto es cine Ya llegó el ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine No meta la mano al plato si va a querer que convide Aunque sobran las palabras, a mí ninguna me define No hay futuro posible el cual yo no imagine Suelo solucionar muchos problemas que yo no origine No sé qué hora es, como siempre Debe ser la hora de que me la chupo un hater Le doy tanto trago amargo, tendría que ser bartender Prendo fuego en la carrera como Hendrix a la Fender Solo sabe moverse pa' los videos, hace mímica Mi hermano hace mezcla y no pa' los videos, hace química La gravedad del asunto es tanta que rompe leyes física Me pide que le dé más tiempo y le escribí este más que es cínica ¿Cómo va? Llego a casa y grita en rey como a Don Omar Mi vida siempre es una fiesta como Córdoba Si corono la vuelta me la pego todo mal Ya supiste, mami Perdón si me creo campeón del mundo, es que soy argentino Si no pego un Grammy ante los 30, me voy a campesina A veces hay que apostar todo en la vida, es un casino Avísenme que tengo que calmarme, no soy adivino Esto es cine, querido Prendan un puchito que esto es cine Yo llego al Ducoma, dejen que cocine Preguntan que de qué planeta vine No me dejen ni arrancar si van a querer que termine Pa' elegir los flow, hago un tatetí Saco el lápiz mancheto de sangre rojo, carmesí Llevan años intentando pero no lo hacen así Yo hago un frito y queson himno fumando en el cama, team Ya supiste, mami El fin del mundo, el sur más sur Lo más lejos de todo Ahora graba Cine 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 Cuando decís cine, quedate mirándolo a él Uno voy Cine Corte Cine 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 Cine